Escucha y pon en práctica Consejos de Vida. Salud y Bienestar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por darle play a este episodio de Consejos de Vida con la psicóloga María Dolores Hurtado dentro del Podcast de Checo. Gracias de verdad por esta preferencia y por estarse alimentando de esta información, de estos consejos que nos brinda la psicóloga María Dolores Hurtado. Esta ocasión, continuando con el tema que empezamos hace 15 días, que es justamente la serie de la elección de pareja, los aspectos clave que tenemos que considerar para decidir quién es nuestra pareja. Y pues ahora sí que no estar diciendo luego como que, híjole, ¿por qué no me di cuenta antes? O ¿por qué cambiaron las cosas? Y a veces no es que cambien, sino que no nos dimos cuenta con la anterioridad. Pero bueno, María Dolores Hurtado, psicóloga, amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Como siempre, estoy emocionada, feliz de compartir con la audiencia que escucha o ve estos episodios. Me da gusto, Sergio, poder compartir, porque muchas personas, como bien lo dijiste, no tienen la preparación o posiblemente no escuchan o no saben. Y como les mencioné la vez pasada, elegir una pareja, elegir a alguien para compartir tu vida, pues es muy importante, es de lo más importante que hacemos en nuestra vida después de elegir a qué nos vamos a dedicar, qué profesión vamos a desarrollar. Así es. Y por si usted no vio el episodio anterior, lo invito a que vaya y lo vea también. Vimos ya algunos de los elementos o de los aspectos, mejor dicho, que debemos considerar. A ver si me acuerdo de todos, Mari. Tú me vas orientando a ver si es cierto. El primero era justamente no tomarlo a la ligera, darle la importancia que tiene a esta decisión de la elección de pareja. Recuerdo que el segundo tenía que ver con la edad, la edad de la pareja. ¿Sí? ¿Es correcto? Ese era el aspecto número uno. Ok. Otro es la clase social. Otro es el nivel de formación o la preparación, nivel de preparación. Y la familia o la relación con la familia. La influencia de la familia. La influencia. Porque como decimos que no nos casamos con la familia, pero sí influye muchísimo. Bueno, ya no quiero regresarme. Los que no escucharon el episodio pasado pueden sintonizarlo para que en caso de que estén escuchando por primera vez hoy este tema, pues ya saben que haya uno anterior y pueden ir a escucharlo. Así es, y para quienes nos están viendo en vivo o quienes, bueno, están viendo hasta este momento el episodio, pues los episodios de Consejos de Vida los pueden encontrar en el canal de YouTube y también en el podcast. Los links están en Mi Biografía. Ahí pueden encontrarlos para que los escuchen o para que los vean en video. Entonces, ahora sí, vámonos con esta que es la segunda parte, Mari. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar? Otro aspecto muy importante para que tú tomes en cuenta al elegir una pareja son los sentimientos, los sentimientos de los dos, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque en ocasiones pues hay un desbalance, uno siente de una manera, otro tiene sentimientos de otra manera. Y cuando no están en la misma sintonía, no es adecuado, Sergio. Está aquí, ya hemos hablado en otros programas también, no sé si recuerdas los tres ingredientes dentro del amor, que es el amor romántico, ¿verdad? Ah, el ágape. Sí, es el amor ágape, el amor filial. Y el eros. Y el primero fue el amor eros. Entonces, el amor eros o el amor romántico, que eso quiere decir, es cuando se conocen dos personas, cuando empiezan a salir y sienten esas maripositas. Esa atracción, todo está bien chido, quiero verla a diario, quiero verlo a diario. Sí, es cuando está el enamoramiento a todo lo que da. También hablamos de que disminuye con el tiempo. Y muchas personas piensan que si disminuye. Que se acabó el amor. Que ya, ya se acabó el amor y hay divorcios y quieren vivir en un constante amor pasional. Ok. Entonces, bueno, regresando a los sentimientos de la pareja, es muy importante que haya esa sintonía en los dos, porque si uno tiene un concepto del amor diferente, sí va a haber problemas. Va a haber problemas porque esos tres ingredientes deben de ser importantes en una pareja. ¿Para qué? Para que perdure. Si tú dices, bueno, tengo ya a la vista a alguien para que sea mi pareja, pero no existe ese amor romántico, no hay pasión, o también no hay ternura, no hay afecto. No hay confianza. Porque se propone que haya una evaluación, ¿sí? Ya hablando de la relación de pareja, porque hay algo bien cierto, Sergio. Las personas se conocen en realidad ya hasta que viven juntas. Hay un dicho que dice, vive con Andrés un mes. Órale. La sabiduría popular. Sí, es que cuando conoces a alguien y no pasas tanto tiempo juntos, se puede todavía aparentar y mostrar lo mejor de ti. Pero ya cuando estás viviendo con alguien y pasa tiempo, es cuando ya te sale tu yo, ¿sí? Lo que en realidad eres. Como mecanismo de defensa, los seres humanos tendemos a ocultar lo... Lo feo, ¿no? Y queremos presumir todo lo que sí queremos presumir, por supuesto. Así es. Pero entonces... Se propone que haya una evaluación de los sentimientos ya hablando en un terreno profesional, Sergio. Aquí ya es donde entra el profesional. Un psicólogo donde evalúa a través de la entrevista a la pareja y empieza también con más detalles a indagar en los sentimientos de cada uno. Porque te lo digo, es muy común que cada uno piense diferente, pero no se dan cuenta. Eso te iba a decir. A veces ni siquiera nosotros sabemos qué sentimos, ¿no? No sé si sirva. Digo, también depende de cada persona. Pero creo que también entiendo esto como... No sé, si tienes un tiempo saliendo con alguien, tiene que haber un punto en el que hablen de cómo se han sentido. O sea, no puedes como dejarlo a la deriva, sino, bueno, a ver, me he sentido así, me he sentido bien. Pues me he sentido bien, pero creo que solo es como amistad o me gustaría como que haya una relación. O sea, también eso entiendo yo como esta parte de que haya un punto en donde evalúe. Y si ya empezaste a andar con la persona, pues que también conforme va pasando el tiempo, también hagas como tu evaluación de decir, a ver, llevamos tanto tiempo. Cómo te has sentido y cómo me he sentido. Y procurar esa parte y esa comunicación de los sentimientos o de cómo te sientes. Porque luego también digo, los hombres somos muy de, no, pues está bien, ¿no? Ahí la llevamos. Pero tratar de profundizar un poquito más de qué es lo que estamos logrando y qué es lo que nos está gustando y qué es lo que no nos está gustando. Sí, fíjate que eso que acabas de mencionar es muy importante. Está comprobado científicamente que el género masculino tiende más a tener problemas de comunicación, de comunicación abierta, pues. Su comunicación es más no verbal que verbal. Y la mujer tiene más desarrollada la comunicación verbal. Entonces, ahí cuando no hay buena entendimiento entre los dos, por eso se propone esa evaluación psicológica de los sentimientos de ambos detallada. No es a la ligera, no es... Ah, bueno, pues ya, este... Vámonos ya casarnos y como si nada. Claro, hasta la fecha la mayoría lo hace así. Pero bueno, por eso estamos aquí. Para que haya otras opciones, para que se prevean divorcios, para que se prevean separaciones, desilusiones, depresiones... Y dramas. Trastornos, hijos sin padres, o más bien con padres separados. Con padres separados. Y bueno, un estudio de la personalidad de cada uno es interesante para que los dos se den cuenta. Ok. Ese es dentro de este punto de los sentimientos de la pareja. Ok. También entra aquí el nivel del intelecto de cada uno. Es importante que haya una similitud en el coeficiente intelectual. Porque tarde o temprano va a causar... Eso conlleva a lo afectivo. Ok. Y va a haber problemas o se puede ocasionar conflictos en la pareja. Ok. Y bueno, ahí entra el nivel de afecto de cada uno, de la afectuosidad que tiene cada uno y del nivel de apertura. Sí, porque hay personas que son abiertas y dicen, bueno, este... Sí, que no tienen problema en hablar. Puedo aprender, o sea, está abierto a aprender cosas nuevas, a comunicarse mejor. Pero hay personas totalmente herméticas y cerradas y que no tienen ninguna apertura en cuanto a la afectuosidad. Dicen, bueno, a lo mejor yo no soy así, pero puedo aprender y estoy dispuesto o dispuesta a hacerlo. Pero bueno, también ahí entra dentro de la personalidad pues hay una esencia. No sé si te acuerdas que hemos hablado aquí del temperamento, Sergio. Sí. A eso se refiere la esencia, ¿no? A las cosas que no vas a poder cambiar, que son como ya parte de tu naturaleza y que quizá podrás adaptar y tolerar, pero pues ya, tu esencia es tu esencia. Y a veces queremos que la persona sea otra persona totalmente a la que conocimos. Y dices, a ver, espérate. Cuando lo conociste o cuando eran novios, ¿era de otra forma? No. ¿Por qué no quieres cambiar ahora, no? O ¿por qué quieren cambiarse ahora? Por eso dicen que a veces cuando haces pareja con alguien o te casas con alguien, se casan cuatro personas. la que eres y la persona con la que te casas y con la que esperas que sea la otra persona. Ok. Las expectativas altas. O yo lo voy a cambiar, o cuando tengamos un hijo, voy a cambiar. Van a cambiar las cosas. Sí, es muy importante esa situación. También es muy importante la autoestima de cada uno. ¿Cuál es la imagen que tiene de sí mismo cada uno? Porque si no hay un desarrollo de una autoestima saludable, con el paso del tiempo y que se relacionen entre los dos, va a haber conflictos también. Por eso... O el autoestima de una persona va a depender de la de la otra. Y ese tema, ¿no? La dependencia. Sí, y va a haber conflictos. Porque si, por ejemplo, la autoestima de uno es un poco más baja que el otro, va a haber piques y no sabes qué de conflictos. Cuando una mujer es muy insegura o el hombre es muy inseguro, causa problemas muy fuertes y ha llevado a la separación y al divorcio. Entonces, eso es muy importante también dentro de la elección de pareja. Fíjense, ¿eh? En este punto de los sentimientos de la pareja, les dije varias. Es lo que te iba a decir. Si estaban dentro del mismo de los sentimientos o si eran separados. Porque hablaste del coeficiente intelectual, hablaste de la autoestima. De una evaluación detallada de la personalidad y de los sentimientos de ambos. Entonces, todo esto engloba el aspecto de los sentimientos que hay que considerar. Y bueno, por eso te dije que este iba a estar más amplio, porque ya estamos en lo mero bueno. Comenzamos por cosas así que, bueno, son primeras. Y que quizás las otras pueden ser más fáciles, ¿no? ¿Qué edad tiene? Pues es muy fácil dar de cuenta qué edad tiene. También es más fácil dar de cuenta qué nivel socioeconómico tiene, qué grado de estudio tiene, porque es fácil de tener. Pero ya hablar de estos temas de sentimientos, autoestima y de coeficiente intelectual, pues ya conlleva a tener que conocer a la persona como tal, ¿no? Sí, y para esto sí se necesita a un profesional. Porque luego de repente yo he escuchado a muchas personas que evalúan y dicen, ay, ese tiene baja autoestima, ay, ese no sé qué, y ese tiene rasgo, este, es psicópata, narcisista. Y este no sé qué. Como que si fuera tan fácil. Me salió en un test de Facebook, van a decir. El último punto, Sergio, es el plan de vida. Ok. ¡Guau! No, pues cualquier cosa. Mira, yo he escuchado parejas que se casan y ni siquiera hablaron cuántos hijos van a tener o si van a tener hijos. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un área o más bien un plan muy importante cuando eliges a alguien para casarte. Si no lo hablas antes, después vienen las, ¿cómo se dice? Cuando te desanimas, ¿cómo se dice? Te decepcionas de alguien. Te decepcionas. Es que yo quería tener hijos. Y el otro dice, no, pues es que yo ya no quería tener ningún hijo porque quiso ir, no sé. Híjole, ¿y por qué no hablaron antes? Entonces, el plan de vida de la pareja es muy importante para ver si son compatibles. Sí, porque en ocasiones, pues cada uno tiene su... En su mente... ... sus planes de vida. O ni hay planes. O cosas también tan sencillas como a lo mejor alguno quiere en algún momento vivir en otra ciudad y en una ciudad, y quizá otra persona dice, no, yo quiero vivir en un pueblito, en la montaña. Entonces, todo eso es importante porque va a llegar un punto en el que la pareja va a tomar decisiones para los dos o para la familia que procreen. Sí, fíjate, ese era un punto, Sergio. Ah, ya me adelanté. No, pero qué bueno. Quiere decir que... Soy a las vivas. Sí. Entonces, regresando al plan de vida, pues tienen que ser compatibles, ¿sí? Que, pues ya al pensar en formar la pareja, pues que hablen de eso. Por ejemplo, ¿cuáles son sus expectativas de vida de cada uno? ¿Qué es lo que tú piensas de la vida? ¿Cuáles son tus metas? Ah, no, pues que mis metas son estas. Ah, no, pues mis metas son irme a Europa. Ah, no, pues entonces ahí la vemos, ¿no? Porque hay gente que dice... Yo he conocido parejas que, por ejemplo, al esposo lo cambian o a la pareja... Bueno, cualquiera de los dos en su trabajo lo cambian a otra ciudad y dice, no, yo no me voy. Yo quiero estar con mi mamá, cerca de mi familia y pum, truene. Entonces, es importante hablar de las metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué pasaría, Mari, si... ¿Perdón? ¿Qué pasaría si la otra persona no sabe? O sea, si dice, no, pues no sé. Bueno, pues sería importante que se pusiera a pensar en eso porque si no tienes metas, si no tienes, ahora sí que logros, pues entonces, y la otra persona sí, por eso estamos hablando de que es importante el coeficiente intelectual, la preparación de cada uno y si uno de la pareja dice, no, pues yo no tengo planes de vida, pues entonces vamos a hacerlo, ¿no? A ver, piensa. O te acoplas a los míos. Claro, te comparto los míos. Así es. ¿Te laten o es como no te laten, ¿no? Y desde ahí ya también sabes. Sí, por ejemplo, tú le dices, yo quiero hacer una maestría en otro país en cinco años y te va a decir, híjole, no, pues yo no sabía que tenías esos planes, Sergio. Pues sí, ya lo tengo pensado, ya lo tengo planeado. Ah, no. Entonces el otro tiene que decirlo. Y si ninguno de los dos tienen, por eso estamos aquí, para que lo hablen, lo piensen y que a la mera hora... Y salgan. Y hablamos de que sean compatibles el plan de vida de los dos. Hablamos también de que tengan metas a corto, mediano, y largo plazo. Y es individuales y como pareja. Y en conjunto, ok. También, ¿en qué y dónde van a trabajar? Ok. Por ejemplo, si ya tienen el trabajo, pues bueno. ¿Ahí te vas a quedar o estás pensando en cambiar todo tu trabajo a otra ciudad? Sí, ¿por qué? Porque son planes individuales o metas individuales. Entonces sí, es importante abordar esos temas porque ahora, bueno, por ejemplo, en Vallarta trabajan los dos, ¿no? La mayoría de las mujeres trabajan. Claro. Sí, es importante que estén de acuerdo porque en ocasiones la mujer o el hombre o no sé, no está de acuerdo del lugar donde trabaja y eso origina conflictos. Entonces sí, eso es bien importante hablarlo, abordarlo antes de formar la pareja. Este, ya hablamos de que si van a emigrar o permanecer en el lugar donde van a vivir, si tienen planes de vivir en otro país o en otra ciudad, que se hable de eso antes de formar la pareja para que después no haya, ¿cómo que nos vamos a ir de aquí? Yo no quiero separarme de mi familia, yo no quiero irme de aquí, mi lugar favorito es Vallarta y yo no pensé nunca moverme a la Ciudad de México. Claro. Eso es importante también. Ok. El número de hijos, hablamos, si van a tener hijos, si no van a tener y cuántos van a tener. Eso entra dentro del plan de vida de la pareja, de la pareja y que es importante hablarlo antes de formar la pareja. El tipo de amigos, porque en ocasiones ninguno ni el otro está de acuerdo de los amigos o los tipos de amigos que tienen o, ¿sabes qué? A mí no me gustaría que tuvieras amigos de esta forma, entonces es importante también que como pareja hablen eso antes. Yo he escuchado muchos conflictos de pareja porque ya sea uno o al otro no le gustan las amistades que tiene su pareja. Y me imagino que en este punto es llegar a acuerdos, ¿no? Y hasta cierto punto porque creo que también hay un límite dentro de qué tanto vas a dejar que tu pareja te elija las amistades y qué tanto no. Entonces es como a ver, tus amiguitos y tus amiguitas van a poder hacerlo así o no o estas actitudes no me gustan y sobre eso he de trabajar. Yo he conocido muchas parejas y la mayoría dejan los amigos y ya se hacen ellos dos nada más y ya... No existe nadie más. Sí, ya ni una parte sale con sus amigos ni la otra parte y eso no se recomienda porque este llegaría el momento al punto de que no es suficiente y nosotros como seres humanos necesitamos relacionarnos con otras personas no solamente con la persona con tu pareja pero bueno ahora sí que en gusto se rompen géneros si los dos están de acuerdo adelante pero si uno no está de acuerdo y el otro sí ahí es donde se va a ver que negocien como dices y bueno ahora sí que sobreaviso no hay engaño por eso es importante hablar este tema antes de formar la pareja muchas personas no lo hablan y ya a la mera hora cuando empiezan los conflictos que por qué te vas con tus amigos que por qué sales con tus amigas que que este nada más debes de salir conmigo que no me quieres suficiente no soy suficiente para ti y empiezan sin armarse un problema entonces también ya el último el último aspecto dentro de la plan de vida sería pues el tipo de lugar donde van a vivir porque también las características donde donde van a residir no pues que vamos a vivir en la playa o o no falta no pues quiero que vivamos cerca de mi mamá cerca sí ahí a un ladito en la colonia o a tres casas ahí es importante que hablen eso porque si uno no está de acuerdo y y dice y no dice nada pues entonces después ya no diga que 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 por qué no le no le no me dijeron no me avisaron ajá que por qué no lo tomaron en cuenta porque esas cosas sí se hablan este antes y no quiere decir que esté mal vivir cerca de la familia no simplemente es que los dos estén de acuerdo que los dos tengan ese mismo este plan para para vivir dentro del plan de vida y yo creo que si no que yo creo que si en en la primera oportunidad que se hable de este tema no se llegan a acuerdos también a entender que bueno se platicará en una segunda o en una tercera mientras también cada uno va pensando y reflexionando qué cosas sí puede acordar considerar digamos no sé como negociar en ese sentido y qué cosas definitivamente no y cuando nos topamos con cosas que definitivamente no bueno pues entonces tenemos que buscar otras alternativas justamente la la ayuda de un profesional para ayudarnos a mediar y si no pues entonces pues no es con quien queremos pasar el resto de nuestra vida así es no hay que irse por el amor romántico el amor pasional decir es que es la única la persona para el resto de mi vida y si no es con ella no es con nadie este créanme lo que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de enamorarnos muchas veces y o sea no va a ser igual obviamente ni con una ni con otra persona pero pero es mejor que usted comparta su vida con alguien más afín a a a todos estos aspectos que que hemos hablado que estar con alguien que su diario vivir le hace la vida imposible y la vida es tan bonita como para estar batallando como dicen gente tan batallosa todos los días todos los días y no es un todo para elegir la pareja son todos estos aspectos que se tienen que tomar en cuenta como bien dice Sergio posiblemente hay algunos donde dices bueno soy flexible eso no me interesa no me interesa tanto este sí y ahí es donde entonces van ustedes a descubrir si son afines o no si una persona es flexible si no es flexible si es si tiene apertura o no porque todo influye ya para el diario vivir a veces hay cosas que no toman en cuenta que las minimizan y ya cuando están ahí dentro dicen híjoles eso que yo lo minimicé antes ahora es me doy cuenta de que claro de que es un problema muy fuerte si si todo sale bien y resulta que la persona con la que estaba saliendo si es afín empezamos una relación que bonito si resulta que la persona con la que ya ha sido mi pareja y quizá queremos formalizar y vivir juntos y bla bla este y es afín pues también que bonito pero que pasa si nos empezamos a dar cuenta de que no es afín Mari si nos empezamos a dar cuenta de que hay cositas que no me gustan y que a veces no sé si por la propia cultura nos da miedo decirlo no sabemos cómo llegar entonces y decir oye pues entonces creo que no creo que es muy difícil y más cuando sabemos que la otra persona va a sufrir yo he visto y he leído también de muchas personas en redes sociales que de repente piden ayuda y que piden consejos porque no saben cómo dejar a la otra persona o cómo terminar como con la otra persona o en el caso de que estén saliendo a lo mejor como decirle bueno sabes qué pues muchas gracias creo que no todos logramos tener esa inteligencia emocional de decir este con permiso no es aquí ¿qué recomendación tienes para finalizar para cuando llegamos a esa conclusión de que no somos afines? Sí yo les recomiendo que acudan a ayuda profesional para trabajar en tu autoestima ¿y por qué? porque no hay de otra o sea primero eres tú el orden es así yo creo que es preferible que a tiempo le digas a una persona que pues que no es la persona con la que no hay compatibilidad que a lo mejor en ese momento va a sufrir pero lo va a superar está comprobado que una pérdida se supera este ahí voy con otro dicho que dice no hay mal que dure cien años me acuerdo que lo aguanto hoy traes los dichos a todo este y en el momento se va a sufrir pero es mejor un sufrimiento no sé temporal temporal a un sufrimiento toda la vida que estés con alguien que por lástima o por este porque no sufra pero va a sufrir de todos modos cuando estés con ella porque no va a ser la persona con la que tú vas a ser pleno tampoco entonces mejora tiempo cortar muchas personas este muchas relaciones por eso este no no superan una pérdida Sergio porque ese sufrimiento que tienen cuando hay un rompimiento con alguien este es tanto su dolor que rápido se agarran de alguien más para no sufrir y entonces siguen repitiendo la misma historia y la misma historia y luego dicen pero por qué me va tan mal en el amor y luego hasta hay canciones que alimentan eso como la de Juan Gabriel yo no nací y yo la escucho y digo ay cómo dañan de veras porque mucha gente se la crea y se la dice claro y dice si yo no nací para amar nadie nació para mí espérate o sea no hay cosas que debemos de quitar no creerlas porque eso genera en nosotros una actitud y emociones y acciones que lo único que llega a creernos esas cosas y nos aleja de tener una relación plena entonces ya respondí tu pregunta Sergio que mejor que sufra ahorita lo siento no quiero hacerte sufrir pero mejor ahorita que continuar a veces por egoísmo queremos que alguien esté a nuestro lado pero ni eso ni contigo ni con otra o sea a ver espérate no mejor si no me quieres el amor debe ser reciente mejor no claro hay personas que están enamoradas de personas que no son que no son correspondientes que no existen y que no existen también o que nunca los han visto y entonces yo ahí si les propongo que que trabajen en esa situación porque eso no es saludable para tu vida otra otra pregunta Sergio no creo que creo que el tema ya está sobre la mesa ya solamente quedará a quienes escuchan y ven pues que reflexionen sobre esto y lo pongan en práctica en el tema de la elección de pareja ya saben lo que tienen que considerar también por supuesto hablamos de que cuando ya llegaste a la conclusión de que no es una persona ideal para ti porque no te sientes afín o no sientes que esa persona es afín a ti pues que hay que decirlo y hay que mejor buscar pero que también existe lo que decíamos existen las cosas que se pueden mediar las cosas que se pueden tolerar y que al final siempre va a requerir creo yo en el tema de las parejas esfuerzo de las dos personas así es y dedicación y amor respeto son ya otros temas ¿no? dentro de la relación de pareja pero bueno estamos aquí hablando de elección de pareja que es algo es una elección muy importante en nuestras vidas y pues bueno este autor las primeras líneas que les compartí sí son de mi autor pero ya el resto me quiero dar el crédito a este autor que es Jorge Lozano Manrique y él pues es una investigación con mucha bibliografía para compartir este material tanto para personas que andan en busca de saber cómo elegir la pareja como para profesionistas como nosotros que también tengamos elementos para dar este servicio a la gente a las personas entonces si ustedes quieren alguna ayuda profesional me pongo a sus órdenes en la elección de pareja bien pues Mari muchísimas gracias ya saben también ustedes que están viendo o escuchando este episodio que pueden contactar a Mari para cualquiera de las situaciones sea de este tema o de cualquier otro que tenga que necesidad en cuanto a salud mental pues pueden ponerse en contacto a través del whatsapp que ponemos en la pantalla también a través de las redes sociales que Mari si las puedas repetir por favor en mi whatsapp es el 33 30 33 49 99 y en en facebook me pueden encontrar como psicóloga Dolores Hurtado Torres estoy ahí para servirles también tengo un perfil este que es psicóloga abreviado Dolores Hurtado Torres entonces ajá sí y bueno no no tomen a la ligera la elección de pareja bueno Sergio gracias y recuerden que cada día podemos elegir de forma diferente cada día podemos tomar decisiones que nos llevan a pues hacer sentirnos bien y ser mejores a bienestar por la invitación gracias a ti que tengas una excelente semana un feliz inicio de mes también que estamos arrancando pues bueno acá estaremos dentro de dos semanas con un nuevo episodio bien Sergio nos vemos la próxima gracias el podcast de checo dale play en spotify turn in apple podcast i have radio y muchos más el podcast de checo